¡Gracias! ¡Gracias! Dios los bendiga a todos, volví por aquí Si me extrañaron o no ¿Cómo van? Cuéntenmelo todo Estoy por aquí Pronunciándome, diciendo presente Hace rato que no Estaba aquí por Facebook No hacía una transmisión Así que pues nada, voy a compartir aquí Un ratico con ustedes, este bloquecito Esta parte superior De la parte de arriba, que ya estoy prácticamente Finalizando Y pues quería con ustedes que me acompañaran Que me dijeran, que andan haciendo Cómo va todo por aquí volviendo Desde hace mucho rato Yo creo que ya más de dos meses Que no hacía un live Aquí por Facebook Así que yo creo que me saluden De que parte de este Maravilloso mundo me están viendo Ustedes saben que por aquí se les extraña Demasiado y pues nada Vamos a hacer algo muy importante y vamos a hacer este cabello Que está pues obviamente procesado Y estamos solamente haciendo su crecimiento Recuerden que en la punta Ya tiene realmente Algo de coloración ¿Listo? Así que ya saben Vamos a cardar aquí muy bien Solo el crecimiento Desen cuenta que nada más Lo que está oscuro Es el crecimiento Así que amores Ya saben Si quieren ver el videíto Para las personas que quieren Volver a ver el video Desde el principio Lo único que deben hacer Es compartirlo Para que puedan volverlo Recuerden Vamos a ingresar la tablita Totalmente desde el crecimiento Y vamos a empezar a aplicar el producto Solamente ahí ¿Listo? Recuerden Podemos utilizar un cepillo pulidor Que nos ayude Pues obviamente A que el producto Nos quede mucho mejor Aplicado ¿Listo? Así que ya saben Vamos a aplicar totalmente Bien desde el crecimiento Ojo Bien desde el crecimiento Tratemos de pues no tocar Esas partes que ya están claritas ¿Ok? Solamente pues Tocar donde está eso oxidado Así que yo quiero que todos ustedes Me digan De que parte del mundo Me están viendo Si me han extrañado No ¿Qué más? Amores ¿Cómo va todo con ustedes El día de hoy? ¿Listo? Ya saben Que ando por aquí En España En Tenerife ¿Listo? Ojo Subimos muy bien Y levantamos Y vamos a empezar A corregir la parte de abajo ¿Listo? Un saludito también Muy 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 grande A toda mi hermosa gente De Colombia Dios los bendiga Yo sé que ahorita En Colombia Hasta ahora Están las personas Despertando Pero ya ni me envían Corazones Ya ni me saludan Ya ni me comentan Yo sé que yo me pierdo De una manera Que es inexplicable Pero bueno Estoy por aquí Hoy otra vez Compartiendo con todos ustedes Me gustaría dejarles El videito aquí guardadito Para que ustedes Puedan verlo también ¿Listo? Así que ya saben Un saludito para Marita Que me está viendo Desde Venezuela Dios te bendiga Solaski Que me está viendo Desde Costa Rica Un saludito también Muy grande A mi hermosa gente De Colombia Que está ahí Super activo Y vamos a volver Y vamos a volver a sacar Otro centímetro Totalmente horizontal Recuerden que estamos Tratando de hacer Lo mejor posible Para no tocar Lo que ya tiene De colorado ¿Listo? Así que ya saben Amores Saludeme De donde me están De donde me están viendo Yo creo que ustedes Me envían muchos Muchos corazoncitos ¿Qué andan haciendo? ¿Listo? Miren acá Vamos a cardar Solamente el crecimiento Pónganme mucha atención Dese cuenta Que este contorno De la parte del frente De esta clienta Tiene totalmente corto Entonces solamente Vamos a cardar Lo que es el crecimiento Un saludito para Beatriz Que nos está viendo Desde Chile Dios te bendiga Mi hermosa Así que ojo Miren acá Pónganme mucha atención Y vamos a cardar Bien, bien, bien Ese crecimiento Y ojo Ponemos el peine ahí Y vamos a empezar A aplicar Recuerden con la tablita Vamos a dejarlo Solamente bien Desde el crecimiento Recuerden que todos Lo estamos trabajando Con peróxido De 10 volúmenes Ojo Todo lo vamos a estar Trabajando con 10 volúmenes Para que ustedes Lo tengan muy en cuenta Lo podemos cepillar Eso sí Y ojo Sí o sí Vamos a aplicar Muy bien Tratemos pues obviamente De respetar esas partes Que están claritas Ok Vamos a tratar de sacar Lo que más se pueda Esas partes claritas Cierto Eso es lo que más se pueda Así que amores ¿Qué andan haciendo? Yo quiero que ustedes me digan Si me han extrañado No, miren Que hace rato Que no hacía una transmisión Aquí por Facebook Y quiero que todo el mundo Esté aquí compartiendo Conmigo Preguntas ¿Qué pregunta tiene? Amores ¿Qué andan haciendo? Un besito para mi hermosa gente De Argentina Cuando voy a Chile Recuerden amores Que por el momento Le dejamos totalmente Arras La cuarta mecha La cuarta mecha Totalmente horizontal Recuerden que hemos estado Haciendo totalmente Horizontal Estas mechas En la parte superior ¿Listo? Así que ya después De haber tomado Esa mecha Totalmente horizontal Recuerden No las maneje Tan gruesas Para que de esa forma Pueda decolorarle mejor Recuerden que si usted La maneja demasiado gruesa Pues va a ser Y va a ser diferente ¿No? Un saludito para mi hermosa gente De Ecuador Que nos está viendo Aquí en Camita Viendo el precioso Técnica Gracias a Dios Me explica la técnica Del cardado Recuerden Normalmente Cuando usted hace Un tipo de mechas O un tipo de bala Y es que se le llama Difuminado Usted siempre va a cardar Que es lo que yo estoy Haciendo aquí Como un batido ¿No? Entonces usted puede Cardar el crecimiento Puede cardar la mitad Puede cardar la punta Pero obviamente Como ella ya tiene Una decoloración En la parte de arriba La punta Desde la punta No lo voy a cardar Solamente lo voy a cardar En el crecimiento Que vendría siendo Un 30 40% Que es lo que estoy Cardando Mire, es en cuenta Que lo único Que yo realmente Estoy cardando En el cabello Es el cardado Así que amores ¿Qué andan haciendo? Yo quiero que me saluden Salúdenme Yo mire que los estoy Despertando Hoy aprendiendo Este hermoso Trabajo Que estoy aquí En España En Tenerife Muy pero muy Muy feliz De poder estar Otra vez En un live Con ustedes ¿Listo? Ya saben Así que ojo Miren aquí En esta parte Y ustedes se dan cuenta Que la punta Pues ciertamente Ustedes la ven Que está pues Clara ¿No? Entonces vamos a empezar A aplicar solamente Ahí en el crecimiento Recuerden Ahí en el crecimiento Nada más Eso sí Ahora viene el cabellito Que le quede Bien, bien, bien Aplicado Y ya pues usted De alguna u otra forma Va a empezar A escoger ¿No? Va a ser meticuloso ¿Ok? Y va a empezar A escoger Esas partes Que pues obviamente Están más naranja ¿Listo? Ojo Ya saben Estamos trabajando Solamente con peróxido De 10 volúmenes ¿Sí ven? Dese cuenta Que no estoy Para nada Para nada Aplicándole Solamente estoy tratando De dejar De respetar Estos cabellos Que ya están claros ¿Listo? Así que ya saben Amores Salúdenme ¿Qué andan haciendo? Un besito Para mi hermosa gente De Argentina Que nos está viendo Dios bendiga A toda mi hermosa gente De Argentina Que como siempre Hay súper conectados Miren acá Perfecto Miren Ok Tratemos de mover el cabello Porque si tú no mueves Esta parte Que es la que está clarita En la parte de abajo Pues de pronto puede quedar Sin aplicar Si usted no le da Bien La aplicación Pues no va de color Aquí ¿Listo? Entonces ya saben Dejamos esa punta 100% por fuera Y ojo Recuerden Es importante Que lo hagan Solamente con peróxido De 10 volúmenes Un saludito Muy muy grande A toda mi hermosa gente Que nos está viendo Y ojo Porque andaba perdido Pero por aquí andamos Yo quiero que todo el mundo Me envíe corazones Esas mujeres Que realmente Ya saben Qué es lo que estamos Aprendiendo Y pues me siguen Desde hace mucho tiempo Yo quiero que ustedes Hoy Hoy Me envíen muchos corazones Hoy como más que nunca Me saluden Qué andan haciendo Miren que He tenido mucho Mucho trabajo por acá En España Gracias a Dios Y yo quiero compartir Algo de lo que me ha estado Haciendo aquí Listo Así que a ver Qué dicen por aquí Un saludito también Dice Wilmary Wilmary Un saludito Para esta hermosa mujer Que dice que no la saludó Obviamente Si te saludo Mi amor Pero mire Ojo Importante Llevamos cuatro mechas Vamos a hacer Una última Como para una Quinta mecha Ok Así que amores Qué andan haciendo Yo quiero que todas Ustedes comenten ahí De qué parte Del mundo Nos estás viendo Y recuerde que Mientras usted está Durmiendo Yo estoy aquí Trabajando Así que ya saben Lo mismo Pero ojo Importante En esta La vamos a hacer Ya No la vamos a hacer Tan gruesa Recuerden que No quiero tomar Mechas tan gruesas Ok No quiero tomar Mechas tan gruesas Quiero realmente Hacer unas mechas Muy sutiles Y vamos a hacer Un sutil Un tricotado Muy sutil Póngame mucha atención Vamos a hacer Un tricotado Muy sutil Miren aquí A ver amores Miren acá Vamos a hacer Un tricotado Muy sutil Ok Mírenlo ahí Ok Y ahí está Perfecto Ahí está el tricotado Y ojo Vamos a cargar Solo el crecimiento Miren aquí Solo el crecimiento Vamos a cargar Amores Ustedes no me envían Ya corazones Porque es Están tan ingratas El día de hoy Un saludito Para Moni Rivera Que me está viendo Desde Madrid España Bueno Ya saben Que aquí en España Ya va a ser La una de la tarde Aquí en Islas Canarias Va a ser la una De la tarde Listo Así que amores Que andan haciendo Yo sé que Los estoy despertando Muy 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 temprano Pero ya saben Que es para aprender Listo Así que Ojo Importante Respetar pues Estas partecitas Que ya están Como claras Ok No vamos a tocarlas Vamos a respetarlas Lo que más se puedan Importante Sí o sí Para que el cabello No se lastime No tenga pues Agresividad Cierto Con la decoloración Hacerlo con Peróxido de 10 volúmenes Listo Así que Ojo Muy importante Aplicamos bien Sobre la mecha Cierto Y Doblamos Y llevamos Hasta el crecimiento Listo Cuando vienes A Italia Roma Bueno amores Yo quisiera que ustedes Me invitaran a Italia Pero yo creo que toda mi hermosa gente de Italia De España Me ayude a compartir Esa gente hermosa Que me sigue aquí Desde Europa Es importante Que me ayuden a compartir En todos esos grupitos de Italia En esos grupitos de España Igualmente recuerde Que si quiere ver el videito Desde el principio Compártalo Para que pueda verlo Totalmente completo Listo Así que Ya saben Desdoblamos Y volvemos a bajar Y recuerden La tercera Última mecha Que prácticamente Sería la quinta Recuerden que este contorno Es demasiado corto Es pequeño Entonces pues Por eso hice cinco Entonces hicimos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Pero recuerden que la quinta La terminé prácticamente En un tricotado Listo Un saludito para mi hermosa Gente ¿De dónde? A ver amores Salúdenme Yo quiero que todas ustedes Comenten ahí De qué parte del mundo Me están viendo Listo Vamos a ver por aquí Dice ¿Cuánto tiempo estás en España? Bueno realmente voy a durar Todo este año en España Voy a durar mucho tiempo Aquí en España Así que amores Envíenme en corazones Que andan haciendo Hoy Sábado Hoy sábado De producción A ver Miren acá Ojo Importante ¿Qué vamos a hacer? Pónganme mucha atención Para todos los que me están viendo En este momento Y si de pronto Ustedes no me habían visto antes Pues miren Miren acá Ojo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una especie De zig zag En el crecimiento Totalmente horizontal Miren acá Recuerden que de esta forma Usted puede lograr Un difuminado Perfecto En el cabello Con puro zig zag Ok Así que ahí lo tenemos Y mírenlo acá Pónganme mucha atención Porque ya después De haber hecho El zig zag Bien horizontal Vamos a cardarlo A ver amores Envíenme corazones Ustedes Porque no me están Enviando corazones Yo quiero que todas Ustedes toquen Esa pantallita Ahí donde está el corazón Y salgan muchos corazones De aquí De esta partecita Amores Miren que hasta ahora Está empezando el día Y yo quiero el amor De todos ustedes Hoy aquí En mi transmisión En vivo ¿Listo? Así que ojo Importante ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cardar Miren acá Que solamente estoy Cardando el crecimiento Miren ahí Ojo Importante Solo el crecimiento Es lo que voy a cardar Bien Bien pegadito A la raíz O como usted quiera Llamarle crecimiento Y ahí está Otra vez Aquí ¿Qué vamos a hacer? Pónganme mucha atención Y yo quiero que ustedes Aprendan Que obviamente Cuando estos cabellos Vienen procesados Es importante cuidar Estas partes Que están claras ¿No? Entonces voy a tratar De ser muy meticulosos De poder escoger Mechita por mechita Ok Poder escoger Esas mechitas Tratar de dejar De dejar ese cabello Vivo ¿No? Porque pues obviamente Si le aplicamos decolorante Puede ser que se fracture Puede ser que se dañe Puede ser que se rompa Así que recuerden Ingresamos la tablita Y vamos a empezar a aplicar El producto Bien 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 Si o si En el crecimiento Y ya pues obviamente Vamos a empezar A bajarlo Hasta la punta Sacamos esas partes Claritas Que había escogido Y ojo Importante Siempre Aplicar Bien En el producto Porque eso depende Mucho De que la decoloración Les quede Perfecta Así que ¿Qué andan haciendo Por aquí? Salúdenme ¿De qué parte Del mundo Me están viendo? Recuerden Amores que ando Por aquí En España En Tenerife Ando demasiado contento Así que si usted Está por aquí En Tenerife En las Islas Canarias En alguna de estas islas Ya saben que por aquí Voy a estar Ya saben que voy a estar Haciendo un curso El 24 y 25 También de septiembre Aquí en Tenerife Si usted está En Madrid Está en Barcelona Está en alguna parte De España Recuerde que puede venir Al curso Que va a ser 24 y 25 De septiembre Así que Mírenlo Ahí lo tenemos Tratamos pues Obviamente De dejar esas partes Que ya estaban Más claritas por fuera Subimos Y empezamos A corregir La parte De abajo Miren acá Vamos a levantar Y recuerden Que muchas veces Uno se confía De que aplica bien El producto Pero eso es falso Usted sí o sí Levanta el papel Y va a empezar A reaplicar De esta forma Para que le quede Bien aplicadito El producto Así que amores Yo quiero que me pregunten Ahí Que andan haciendo Un besito Para a Luz Manga Que nos está diciendo Que hermoso trabajo Gracias mi reina hermosa Por tu apoyo Gracias a esas mujeres Hermosas Que se están tomando El tiempo De Mejor dicho Enviarme muchos corazones Pero porque no me están Enviando corazones Ustedes porque están Tan ingratas Miren que hace dos meses Que no venía por estos lados A hacer un live Y hoy Hoy amanecí Súper feliz Súper contento De querer mostrarle A mi hermoso público De Facebook Lo que estamos haciendo Aquí en España ¿Listo? Así que pónganme Mucha atención Y ojo Esta técnica Yo sé que a veces Se las he mostrado En algunas transmisiones Pero yo la utilizo Mucho para los cabellos Recuerden que usted Sí o sí Debe hacer una técnica Que sea comercial Y práctica Para sus clientas Así que vamos De este zig zag Que habíamos hecho Vamos a sacar Estas puntas Miren acá Vamos a sacar Estas puntas Y estas puntas Van a ser Sombras Quiere decir Que como son sombras No se les va a hacer Absolutamente Nada Y aquí Usted ¿Qué va a hacer? Va a volver A hacer otro zig zag Recuerden que el zig zag Sí o sí Debe ser Totalmente Horizontal Totalmente Horizontal Vamos a lograr Que nos quede Y ojo Importante Miren ahí Como nos quedó El zig zag Vamos a observar Díganme ustedes Cómo me quedó A ver Miren cómo me quedó Me quedó Perfecto Así que ojo Eres genial Tu trabajo es bello Bendiciones Gracias por tus consejos Papacito Me alegra el día de hoy Un buen inicio de día Gracias a ti Espero que ustedes También tengan Un día muy 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 productivo Y pues me piensen Y obviamente Me dejen un comentario Ahí Que andan haciendo Hoy Listo Así que ya saben Que vamos a hacer Recuerden Vamos a cardar Solamente el crecimiento Miren acá Voy a cardar Solamente el crecimiento Ojo Importante Cardar Porque recuerden Que va a ser Una técnica De bala Es como de difuminado Para que el crecimiento No nos quede No nos quede No nos quede No nos quede tan marcado Y nos quede mucho Más sutil Listo Colocamos el peine Ahí en el crecimiento Y ojo Recuerden que Sí o sí Tómese en el crecimiento Tómese en siempre Miren que yo en esta parte Cuenta que cuando Tiene movimiento Pues miren como salen Para que le dé color Para que la decoloración Les quede espectacular Así que ojo Amores Ya saben Que voy a estar aquí El 24 y 25 de septiembre En Tenerife Voy a estar haciendo Una capacitación Intensiva De colorimetría Así que mi hermosa gente De España O de Europa Que quiera venir al curso Por aquí Nos vemos Listo Cuando vuelves a Madrid Saludos desde Pueblo De Dos Horas de Madrid Bueno recuerden que a Madrid No sé Voy a ver si voy A fin de año Por el momento Voy a estar solamente Aquí en Tenerife Listo Así que ojo Importante Ya saben que Habíamos hecho Un zig zag Habíamos hecho Un zig zag Mírenlo ahí Que es el que tenemos ahí Y vamos a sacar Las punticas Miren vamos a sacar Las punticas Ojo Vamos a hacer una Miren 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 con la sutileza Que vamos a empezar A sacar las puntas Y eso pues Realmente Que va a hacer Esto lo que va a hacer Es como quedarnos Como una sombra Prácticamente Para que nos difumine Y no nos quede Tan marcado el crecimiento Y nos quede mucho más sutil Aquí que vamos a hacer Ojo Vamos a volver a hacer lo mismo Vamos a hacer un zig zag Miren acá Vamos a hacer un zig zag A ver amores Envíenme en corazones Miren que ustedes Tienen un emoji Ahí en su pantallita En forma de corazón Y yo quiero que usted Lo toque muchísimas veces Para yo seguir viniendo Por estos lados Miren que hace rato Que no venía por acá Por Facebook Listo Miren acá Que tal el zig zag Bien pronunciado Bien bello Bien bonito Un saludito a Brigitte Dice saludos Desde Valencia España Recuerde Recuerde Mi hermosa gente De Valencia También Que si quiere venir Al curso Puede ingresar Al link Que está en la parte Superior de este video Ahí hay un enlace El cual usted puede ingresar Y pedir toda la información Que vamos a hacer Aquí el 24 y 25 de septiembre En el curso de Tenerife Listo Así que ya saben Que vamos a hacer Vamos a cardar El crecimiento Miren acá Si ven Solo el crecimiento Vamos a llevarlo bien Hasta arriba Miren acá Vamos a cardar Bien 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 Hasta arriba Eso si que nos quede Bien 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 pegadito Para que De esa misma forma Cuando ella esté Pues obviamente Ya con su cabello peinadito Se vea totalmente difuminado Listo Así que ojo Miren ahí el peine Y que vamos a hacer Ya saben Que les he inculcado Muchísimo El cuidado del cabello Que siempre Ustedes deben Escoger estas partes Que ya están Si es un poquito Más demorado Yo lo entiendo Si no importa Pero por favor Traten de cuidar El cabello Lo que más se pueda Miren que De esa misma forma Yo aparte Lo que ya estaba De colorado Y voy a aplicar Solamente En esas partes Oscuras Miren acá Aplico siempre En el crecimiento Porque obviamente Es el crecimiento Que ella tiene El trabajo Ok Miren acá Cierto Y ojo Importante Aplicar Siempre Hacia los lados Para que el producto Quede bien Aplicado Miren acá Bajamos Miren el producto Como es de importante Abrirlo Hacia los lados Vamos todos a tocar La pantallita Yo quiero que todo el mundo Me envíe corazón Ustedes por qué me tienen Tan olvidado Amores O sea Yo quiero saber Ustedes por qué Me tienen tan olvidado Yo quiero que me saluden De qué parte del mundo Me están viendo Hoy Amores Salúdenme muchísimo Porque miren que hoy Voy a estar por aquí Por aquí Dándoles conocimiento Compartiendo Hace mucho rato Que no venía Por estos lados Y pues quiero compartir El día de hoy Con ustedes Listo Ya saben Perfecto Doblo Y subo Hasta la parte De arriba Eso sí Ya saben que pues Al levantar Pues vamos a correr Miren acá Lo mismo Miren Vuelvo y lo digo Para que sea la prueba De un botón Que miren Que sí o sí Necesita retoque En la parte Lo mismo Porque hay que repasar Al acto Así que ya saben Miren acá Perfecto Vamos a aplicar Muy bien Miren como abro el cabello Ya saben que también Estamos utilizando Un aditivo A ver amores Yo quiero que comenten ahí De qué país De qué ciudad Me están viendo Hola desde Madrid Luis Eduardo Alfonso Moncada Uy un tocayo mío Buenos días ¿Cómo estás querido amigo? Y miren acá Bajamos Y desdoblamos De esta misma forma Voy a tomar La tabla pequeña Y vamos a hacer El doble A ver amores De qué parte del mundo Me están viendo Ya saben que ando por aquí En España En Tenerife Con muchas ganas De que ustedes Hoy aprendan De lo que estoy haciendo Un saludito también A Carmen Espinosa Que me está viendo Desde Bolivia Amores Ustedes ya no me envían Corazones para nada ¿Qué andan haciendo? ¿Qué más de sus vidas? ¿Cómo va todo? Cuéntenmelo todo Miren que estaba perdido Pero por aquí volví Así que yo quiero que Todo el mundo me envíe Corazones Entonces ahí toquen la pantalla Del mundo me está viendo ¿Listo? Así que ojo Vamos a seguir Para seguir aprendiendo ¿Listo? Importante Ya estamos terminando Y miren acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar Las punticas Ojo Solo las punticas Recuerden que habíamos Manejado prácticamente Un zig zag ¿Cierto? Miren acá Habíamos manejado Un zig zag Y vamos a sacar Esas puntas Miren acá Esta es una técnica Muy práctica Y muy rápida ¿Cierto? Para esas personas Que hacen mucho bala Y es mucha técnica De difuminado En su salón En su peluquería Y ojo Vamos a volver a hacer Otro zig zag Totalmente horizontal Miren acá Perfecto Bien, bien Eso sí Bien el zig zag Si no te queda bien Vuelve y lo haces Perfecto Mírenlo ahí Ahí está otra vez El zig zag Y ojo Importante Vamos a empezar A aplicarle bien El producto A ver ¿Qué dicen por aquí? Un saludito A mi hermosa gente De Copiapo Olga Que nos está viendo Desde Copiapo Chile Un saludito muy grande A mi hermosa gente De Chile A ver ¿De dónde más Me están viendo Amores? Yo quiero que todo el mundo Me salude De qué parte Del mundo Me están viendo ¿Listo? Así que ojo Vamos a hacer Un zig zag Traten de que no les quede Tan grueso Que era lo que me está pasando aquí Me estaba quedando muy grueso Y no quiero que me quede tan grueso Porque ojo Me va a demorar mucho Para decolorar ¿Listo? Perfecto Perfecto Vamos a observar aquí Desen cuenta Nos queda totalmente El zig zag Horizontal Y un saludito A muy grande A Blanca Que nos está viendo De Wisconsin Un saludito muy grande A mi hermosa gente De Estados Unidos Que está ahí Que está ahí Súper 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 Conectada Gracias a todos Ustedes Siempre por estar Ahí 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 Pendiente De mis transmisiones Ojo Recuerden Cardamos bien El crecimiento Importante Siempre Cardar El crecimiento Para cuando Estamos haciendo Este tipo De difuminados Y que vamos a hacer Colocamos el peine En el crecimiento Ahí no lo van a sostener Y vamos a sacar Estas partes Que ya están claras Vamos a tratar De escogerlas Muy bien Ok Miren acá Miren acá Y acá Tratamos de escoger Lo que más se pueda Para que Puedan permanecer Vivas Y no se nos vayan A fracturar ¿Listo? Si o si Vamos a aplicar Bien bien El producto Desde el crecimiento Ojo Miren que el crecimiento Pues obviamente Le estoy aplicando Normal Porque pues Esto está Ya natural ¿Listo? Sacamos un poquito Las puntas Hacia un lado Y aquí está Mirenlo ahí Perfecto Aplicamos muy Muy bien El producto Un saludito Para Yasmina Rodríguez Que me está viendo Desde Venezuela Así que ya sabe Mi hermosa gente De España Que voy a estar Haciendo una capacitación Totalmente intensiva El 24 y 25 De septiembre Domingo y lunes Para que usted Pueda venir Darse el tiempo Si está en alguna Parte de España También la invito Para que venga A mi curso Que va a estar Súper buenísimo Vamos a estar Aprendiendo en modelos Humanas Vamos a estar Haciendo súper Cabellos procesados Cabellos de toda Clase Para que usted Para que usted Realmente Venga Y aprenda Listo Miren ahí Ahí está Vamos a doblar Y subimos Totalmente Arriba Cubriendo Totalmente Listo Así que Amores Levanto Y miren acá Vuelvo Miren acá Si ven Entonces Si yo no levantara Si yo no corrigiera Esta parte Pues eso me va a quedar Realmente negro Oscuro Y pues Que va a pasar Que no me va a decolorar Listo Aplicamos Miren que Aplico bien al crecimiento Sin tocar Lo que ya he cardado Listo Ya saben Amores Ando por aquí En España Saludos a Julián Y Figuerole Que me está viendo Desde Venezuela Un besito muy grande A mi hermosa gente De Venezuela Que nos está viendo Yo quiero que me ayuden A compartir Mi hermosa gente De Carime Desde Miami Un saludito muy grande A mi hermosa gente De Miami A ver si hay seguidoras Aquí de Estados Unidos Yo quiero saber Si de que parte Del mundo Me están viendo De Estados Unidos De Chile De Argentina A ver amores Aquí ya en España Son la una De la tarde Y yo quiero saber Que usted está Despertando hasta ahora Para aprender ¿Cierto? Lo mismo Recuerden Vamos a volver a tomar Miren que ya voy a terminar Díganme ustedes Si quieren ver La primera mecha Ya la primera ya mecha Ya hay que revisarla Este montaje Ya va para largo Y ojo Vamos a sacar Las puntas Miren las puntas Miren las puntas Si ven Estas puntas Van a quedar Como sombras Quiere decir Que no se le va a hacer Absolutamente nada Y vamos a hacer Otro zig zag Otro zig zag Bien bonito Bien bonito Mirenlo ahí Ahí está mi otro zig zag Y vamos a observar Que nos haya quedado bien ¿Listo? Mirenlo acá Vamos a bajarle el cabecito Y miren acá Ahí está totalmente El zig zag Totalmente horizontal Un saludito A Claudia Que me está viendo Desde el norte De Carolina Dulce también Que me está viendo Desde Chiquiago Illinois Un saludito muy grande A todos mis seguidores De Estados Unidos Dios los bendiga Siempre por estar ahí Super pendientes Y vamos a cargar Solo el crecimiento De ese cuenta Que yo solamente En el crecimiento Estoy cargando Prácticamente Un 40 50% La mecha ¿Listo? Recuerden Cartamos bien La llevamos bien 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 Hasta arriba Y ahí está Ya para hacer El montaje Si usted Sabe Recuerde que puede Escoger esas partes Que ya están muy claras Siempre Si o si Dependiendo La forma En que lo haga La forma No Dependiendo La forma En que lo haga Pues siempre Va a escoger Y siempre se va A darse cuenta De como Va a cuidar Esas partes Que ya están Decoloradas Si ven Hay unas partes Que ya están claritas Pues tratemos De no tocarlas Ok Y miren Si o si Aplicamos De lado A lado Fuertemente Que eso si El cabello Se mueva Un saludito A mi hermosa Elizabeth Que nos está viendo Desde Chile Desde Ñuñoa Un saludito Muy grande Mi hermosa gente De Chile He visto muchas Personas de Chile Que me han estado Escribiendo Últimamente Gracias A todo mi público A todos mis fans De Chile Que siempre están Super activos A ver amores Pero si ven Ni un corazoncito Amores Nada Ustedes ya no me volvieron A enviar nada Yo sé que me pierdo Yo sé que Es bastante el tiempo Que ando perdido Pero yo quiero que ustedes Me envíen corazones Que andan haciendo Si no me quieren Me quieren enviar corazones Envíeme Regalito Envíeme un besito Envíeme lo que usted Quiera amor Miren acá Vamos a aplicar Muy muy bien Miren acá Perfecto Ya estamos acabando Ya creo que me hace falta Creo que solo una mecha Y vamos a irnos Para la parte De atrás Vamos a irnos Para la parte de atrás Para empezar A ver la decoloración Si quieren ver La parte de atrás O no Si veo Que hay muchos corazones Saliendo de aquí Voy a mostrar La primera mecha Que dice Que ya lleva Más de una hora larga Así que ojo Vamos a ver Si veo muchos corazones Si veo muchos corazones Saliendo de aquí De esta esquinita Voy Inmediatamente A mostrar La primera mecha Que ya lleva Más de una hora Más de dos Yo creo que dos horas Puede decirse Que dos horas ya lleva Y vamos a revisarla A ver que tal Va esa decoloración A ver si ha decolorado A ver si no ha decolorado Así que ojo Todo depende de ustedes Vamos a ver Si quieren ver La primera mecha Así que ya saben Amores Ando por aquí En España De verdad Que muy 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 feliz Con todos Estos trabajos Y estas clientes Que he estado atendiendo En este hermoso país Listo Así que ya saben Vamos a sacar las puntas Otra vez Ojo Importante Sacamos las puntas Miren acá Ojo Recuerden que estas puntas Van a ser sombras Quiere decir que eso No lleva nada Y aquí que vamos a hacer Ya con esta última parte Vamos a cargarla Solo en el crecimiento Ojo Solo en el crecimiento Miren acá Solo en el crecimiento Cardo Miren ahí Cardo Bien A ver si hay muchos corazones Veo muy poquitos corazones Quiero mostrarles Aquí Quiero mostrarles La primera mecha Quiero mostrar la primera mecha Para que ustedes se den cuenta Como va esta decoloración De este cabello Así que amores Que andan haciendo Salúdenme De que parte del mundo Me están viendo Miren que me siento aquí Con unas ganas De darles de todo De todo mi conocimiento Para que ustedes Aprendan Y realmente Vean Que es lo que pasa Con este tipo de cabellos Que ya vienen procesados Listo Miren acá Dese cuenta Que pues esta punta Ya prácticamente Estaba clara Entonces no le aplicamos Hasta abajo Sino solamente Aquí en el crecimiento Listo Así que ojo Vamos a ver Ya saben Si quieren ver el video Completo Lo único que deben hacer Es compartir el video Para que quede guardadito Y así mismo Lo puedan volver a ver Listo Sería esta la última mecha Vamos inmediatamente A observar La primera mecha Si hay corazones No Pero que paso Mi hermosa gente Con esos corazones No veo nada De corazones Amores Porque me tienen tan olvidado Porque me tienen tan olvidado Si ustedes saben Que yo soy súper fanático De los corazones De el cariño Del amor Que ustedes siempre Me están dando ahí Saludos desde Paraguay Alba Alonso Un saludito Para mi hermosa gente De Paraguay Que nos está viendo Dios los bendiga A todas estas hermosas mujeres Que siempre están ahí conectadas Listo Así que ojo Miren acá Dese cuenta Que hemos terminado Hemos terminado Vamos a observar Póngame mucha atención Vamos a pasar estas sombras Hacia un lado Por favor Vamos a dividir Esto hacia un lado A ver amores Si quieren ver La primera mecha O no Que dicen ustedes Quieren o no Quieren ver Cómo va esta decoloración Cómo va esta decoloración Yo quiero saber Si ustedes realmente Quieren ver Cómo va la decoloración De este cabello Recuerden que todo Lo he estado haciendo Con peróxido De 10 volúmenes Y ya saben Si me está No pero es que veo Muy poquitos corazones O sea Ustedes saben que yo soy Fanático de los corazones Y quiero que me envíen Muchos corazones Vamos todos a darle Ahí corazoncitos Que estoy aquí Súper emocionado Contándole lo que estoy haciendo Y quiero mostrar La primera mecha La primera mecha Vamos a mostrar La primera mecha Para que usted se dé cuenta Que está decolorando Becho Becho Espectacular Si quiero ver Dicen por aquí Pero es que Yo quiero que salgan Si ve que ahí salen corazones Pero veo muy poquitos corazones Amores Porque son así Si quiero ver Dice por aquí Dice quiero ver Amor Me quiere ver amigo El cabello Bueno el cabello también Listo Mixiel Cuiza Saluditos para mi hermosa gente De Bolivia Viviana Cutipa Dice por aquí Vamos a ver Listo Vamos a revisar La primera mecha Vamos a revisar La primera mecha Pero no dejen De enviar corazones Vamos a ver Aquí vamos a dividir Ojo Vamos a dividir Aquí vamos a dividir La primera mecha La primera mecha A ver Ustedes que dicen Como creen que está La primera mecha Vamos a ver Vamos a ver No pero ni un corazón No No le digo que Ustedes estas hermosas mujeres De Facebook Ya no me envían corazones Ya mejor dicho Me tienen olvidado Me tienen olvidado Yo sé que me pierdo Si listo Yo admito que yo sé Que me pierdo Yo sé que Es muy raro Que me vean por acá Pero bueno Bueno Mire volví Vamos a ver Aquí Perfecto Vamos a sacar Vamos a mirar La primera mecha Amores A ver Quien está por aquí Quien dice Sabi Gracias por los corazoncitos Amor Mire Esas seguidoras fieles Que lindo Que me estén enviando Muchos corazones De verdad Gracias De verdad Realmente A esas seguidoras Que son 100% reales Fieles A enviarme corazones Amores Mire Vamos a ver Quiero ver Que salgan muchos corazones De aquí Y voy a mostrar La primera mecha Lleva dos horas Dos horas Esta mecha Miren Esta es la primera Vamos a ver La taran Taran A ver Amores Que andan haciendo Ya saben Mi hermosa gente De España Tenerife Recuerden Que voy a estar aquí El 24 y 25 De septiembre En un curso De colorimetría Internacional Para que usted Venga Y aprenda 100% colorimetría Ingresen al link Que está en la parte Superior de este video Y ahí les van a estar pasando Toda la información Vayan al link Que está en la parte Superior de este video Y ahí les van a estar pasando Toda la información ¿Listo? Así que ojo Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí Rápidamente Rápidamente Vamos a mirar esta mecha Para que todos ustedes Se den cuenta Lo hermoso Que está quedando Esta decoloración A ver amores Que dicen por aquí Dice Basilia Me está viendo Muchas personas De Bolivia Un besito muy grande A todas mis hermosas Personas de Bolivia Luz Mir Dice ¿Qué aditivo usaste? Bueno Aquí en España Hay un aditivo Que yo estoy utilizando Que se llama Vivico Ese es el aditivo Que realmente Yo estoy utilizando ¿Vale bebé? Así que ojo Vamos a ver Vamos a ver Esta primera mecha Bebé Vamos a mirar Esta primera mecha Observamos Vamos a mirar ¿Cómo creen que está? Miren Bueno Me gusta Vamos a ver Dese cuenta Dese cuenta Que ¿Qué hicimos? Miren Dese cuenta Que yo la punta No la toqué Para nada ¿No? Miren La punta Está oscura Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer Un pequeño masaje Igualmente Si usted ve Que no está tan clara Si usted ve Que no está tan clara Ok Usted lo puede hacer Dentro del mismo papel Ok Miren acá Perfecto Muy bien Miren acá Lo pueden hacer Al aire libre Si quieren Yo normalmente A esto le llamo Al aire libre Y aquí lo puedo dejar Con peroxio De 10 volúmenes Un buen aditivo Ok Miren ahí Y ese sería El primer contorno Así que vamos a mirar El segundo contorno Ok Vamos a mirar El segundo contorno Miren acá Vamos a levantar Acá por favor Ahí bebé Muy bien Perfecto Vamos a levantar Y ojo Miren acá Bueno Está suficientemente Claro Miren aquí Vamos a dejarle Vamos a dejarle El producto Aquí Puestecito Repuestecito Encima Miren acá Si o si Si o si Si o si Usted se va a dar cuenta Que hay partes Que hay partes Que ya están claras Miren acá Entonces Usted Que es lo que va a hacer Miren acá Vamos a dejarlo Sobrepuesto El producto Miren acá Si ven Al aire libre Al aire libre Vas a dejarle El producto Miren acá Perfecto Vamos a mirar La otra Vamos a mirar La otra A ver como está Ok Amores Ustedes Ni un corazón Ni nada Me tienen Super mega Olvidado Eso me tiene Muy triste Que porque me tienen Tan olvidado Con los corazones Miren acá Si ven Dese cuenta Que ya Inmediatamente A como terminé El montaje Me devolví Y miren acá Solo en la punta Que fue lo que No le toqué No le hice nada Miren que no le hice nada A la punta Yo no le apliqué El producto Solamente Deje ahí Miren ahí Perfecto Dese cuenta Solo la punta Estoy dejando Al aire libre Vamos a seguir mirando Acá a ver como está Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Lo mismo Vamos a limpiar Perfecto Y vamos a aplicar Acá Masajeamos Emulsionamos Recuerde Que no le estoy Poniendo papel Para nada Solamente Estoy dejando Emulsionado Ok Emulsionado Perfecto Perfecto Recuerden Esos serían Los contornos Esos fueron Los contornos Que hice No los No los Voy a bajar Todos Esto lo voy a dejar Un poquitico más Vamos a mirar acá A ver como está Esta parte A ver amores Ustedes Ni un corazoncito Ya nada Nada O sea Nada De corazones Ustedes me tienen Súper olvidado Yo sé Yo sé Yo sé Que yo me pierdo Si lo admito O sea No es secreto Pero yo quiero Que me envíe corazones De que parte del mundo Me andan viendo Amores Mirenlo aquí Vamos a mirar Y vamos a seguir Repasando Poco a poco Esta mecha Ya saben Que si quieren ver El video completo De como estábamos Haciendo la técnica Lo único que deben de hacer Es compartir el video Miren acá Por favor Sube acá bebé Y miren acá Ese sería el otro contorno Y acá Vamos a dejar Sobrepuesto Solo en la punta De lo mismo Del mismo producto Que usted le trabajó En el crecimiento Se lo va a dejar En la punta Miren acá Este cabello También aclara Recuerden que aquí En Tenerife Para los que no conocen Está haciendo Bastante calor ¿No? Entonces pues La decoloración Está a full Hemos llegado Prácticamente También a 40 grados Amores Pero ni un corazón Me tienen Mejor dicho Nadie Nadie me envía Corazones Si ven que por eso Si ven que por eso Me pierdo Porque ustedes No me envían Amorcito Miren acá Perfecto Miren acá Ya saben Que si quieren Volver a ver el video Las personas Que no vieron Desde el principio La técnica Ya saben Que pueden ir Y compartirlo Ok Ok Miren acá Perfecto Y ahí está Muy bien Ahí está Prácticamente ya Y volvemos Lo mismo Perfecto Ya saben Ya saben Y acá Perfecto Con el mismo producto Recuerden que ¿Qué estamos haciendo? Estamos Realmente Emulsionando Emulsionando Esa parte Que le hace falta Que sería la punta Ok Un saludito A Elicene Que dice Que quiere hacer un curso Conmigo Recuerden amores Que yo estoy en España Yo estoy en España Para las personas Que quieren tomar el curso Ya saben Que pueden venir aquí A Tenerife Que voy a estar El 24 y 25 De septiembre En un curso De colorimetría Internacional Ok Perfecto Muy bien Vamos a seguir mirando Miren que ya está Prácticamente también Esta decoloración Va volando Miren acá Aplicamos Solo en la punta Recuerdenlo Lo único que quiero Es retirar Lo que quedó de exceso En el crecimiento Y dejarlo En la punta Listo Miren acá Masajeo Masajeo Déjalo Limpia tú Limpia tú Eso Muy bien Miren acá Perfecto Abrimos Y ahí está De esa forma Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Dice Liliana Quieres tantos corazones Te regalo el mío Que es del mejor Listo amor Regálame el tuyo Regálame el tuyo amor Miren acá Ojo Seguimos mirando Perfecto Miren acá Así ven Bajo Retiro Ojo Retiro Retiro A ver A ver A ver Retiro Si ven Retiro Y solamente Dejo impregnada La punta Perfecto Y ahí Voy a dejarlo Solo en la punta Listo Solo en la punta Voy a dejarlo Reposado Unos minutos más Ok Vamos a seguir mirando Vamos a seguir mirando Por favor A ver Cómo va esto Bien Bien Perfecto Seguimos mirando Recuerden que Vamos a dejar El producto Sí o sí Solo en la punta Miren acá Solo en la punta Perfecto Ahí está A ver Amores Salúdenme De dónde Me están viendo Yo quiero saber A ver Me voy a decir De qué lugar Del mundo Me están viendo Yo quiero que Me saluden De dónde Me están viendo Amores Recuerden que Ando por aquí En España Perfecto Masajeo Realmente Quiero llegar A una decoloración Amarilla Amarilla Pues que no sea Tan amarillo Feo Sino un amarillo Bonito Ok Que sea un amarillo Bonito Y vamos a seguir Mirando A ver Amores O sea Ni un solo Corazón En mi corazón No sean así Yo sé que ustedes Me quieren A ver Bebé Yo quiero que ustedes Bebé Yo quiero que ustedes Quieren mi corazón Yo quiero el de ustedes Ven acá Esta vaina está caliente Está hirviendo esto ya Niña Tiene mucha caloría No Aparte de eso Pues usted sabe Que la calor Que está haciendo Tan brava aquí Hola Te veo desde Guatemala Dice Roblero Ramírez Tan linda Mi hermosa gente De Guatemala Dios bendiga Mi hermosa gente De Guatemala Dice Adriana Que me está viendo Desde Boyacá Colombia Un saludito Desde Boyacá Mi hermosa gente De Boyacá A ver aquí Bebé Vamos a seguir mirando A ver Bebé Sigo limpiando ahí Eso Perfecto Ven ahí Y solo Masajeamos La punta Saludos para Vaina Sánchez Que me está viendo Desde Cuba Un saludito Muy grande A mi hermosa gente De Cuba Limpiamos aquí No quiero que se me manche Nada Quiero que se filtre Nada Ven aquí Ahí está Ok Dese en cuenta Que ahí voy a seguir Mirando Vamos a seguir mirando Mecha Mecha Por mecha Desde Pereira Dicen por aquí Un saludito A mi hermosa gente Pereira Perfecto Vamos a dejar Aquí Masajeado Solo En la punta Solo En la punta Perfecto Seguimos Seguimos Bajando Rápidamente Saludos Desde Gutire Gutire Venezuela A ver Miremos acá Vamos a mirar Esta otra Mecha Dese en cuenta Miramos Miren que esta decoloración Ya también está Prácticamente Una de las Últimas partes Prácticamente Recuerden Dejamos Impregnado Esa parte Ok Esto Esto es algo De sombra Que yo le dejé Al trabajo Ok Una sombra Que yo realmente Le dejé Al cabello Perfecto Seguimos Mirando A ver Como está aquí Realmente Pues Está amarillito Todavía Vamos a ver Perfecto Vamos a dejar Este exceso Aquí Muy bien Un saludito Para mi hermosa Gente De Sarza México Dicen Por aquí Perfecto Ahí está Recuerden Estas sombras Las vamos a dejar Aquí Respetadas Listo Recuerden Que es una Técnica Con sombras Recuerden Mi hermosa Gente De Mis hermosas Islas Canarias De Tenerife Que voy a estar Aquí Por este Año Aquí En España Así que pues Nada Compartí un ratito Con ustedes Espero les haya gustado Y pues Nos vemos Más tardecito Si quieren ver Alguna fórmula Pero como ustedes No me envían Corazones No Es lo que voy a poner Triste Ustedes no me envían Nada de amor Nada de corazón Así que Siempre que ustedes Me estén viendo Ya saben que Tienen que estar Enviéndome Corazones Compartiendo Porque yo sé Que este conocimiento Le va a servir A ese profesional A ese estilista Que muchas veces Le hace falta Una técnica O una fórmula Así que pues Nada Recuerden Mi hermosa Gente de España Que voy a estar Aquí el 24 Y 25 De septiembre En un curso De colorimetría Internacional Para todos ustedes Estilistas Peluqueros Personas que quieran Aprender Ya saben Escriban aquí Al link Que está en la parte Superior de este video Y ahí les van a estar Pasando toda la información Nos vemos más tardecito Vale Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video